Ya está puesta, se ve, ni siquiera Gustavo ha entrado, así que tendré que estar contestando, dando la entrada si la gente llega tarde. Vamos a ver bromelina y actividad de cancerosa, actualización importante. La bromelina, que es la molécula que es el componente de la fórmula, es una importante enzima proteolítica tipo sulfidrilo que se encuentra en las plantas tallo y raíz de la piña y tiene múltiples actividades en muchas áreas de la medicina. Debido a su baja toxicidad, alta eficiencia, alta disponibilidad y relativa simplicidad de adquisición, es objeto de inagotable interés por parte de los científicos. Se supone que la actividad antiviral, antiinflamatoria, tarioprotectora y anticoagulante de la bromelina puede convertirse en una terapia complementaria para los pacientes con COVID-19 y también en el post-COVID. Durante la propagación incontenible de nuevas variantes del virus SARS-CoV-2, estas propiedades beneficiosas de esta biomolécula podrían ayudar a prevenir la escalada y la progresión de la enfermedad COVID-19. Así que fíjate por dónde empiezo, hablando de COVID-19 y dándole importancia a la bromelcetina. La gente no se da cuenta todavía que la bromelcetina impide la multiplicación del virus. Lo otro que hace es que le arranca las espículas y al arrancarle las espículas, el virus no puede penetrar en ninguna célula. La absorción de bromelina se produce principalmente a través del tracto digestivo. Se estima que aproximadamente el 40% de la bromelina funcionalmente intacta puede estar presente en la sangre de ratas después de la administración oral del tracto, observándose la concentración más alta una hora después de la administración. O sea que cuando tomamos bromelina, bromelcetina, una hora después es que llega al pico en la sangre. Castellet y colaboradores demostraron que la bromelina tiene una vida media de seis a nueve horas. Esto es lo que no sabíamos. Esto hace que se recomienda administrarla tres veces por día. Y les voy a decir, si el caso es grave, es mejor administrarla cuatro veces por día. Porque ya sabemos que tienen un tiempo corto en sangre. Eso hasta ahora no se hacía. Se administraba dos veces al día, que es lo que estaba recomendado. Pero eso hay que tumbarlo y cambiarlo por esto. Además, la bromelina presente en el plasma conservó sus propiedades proteolíticas y se vinculó a dos proteínas sanguíneas, la alfa-1-antiquimotrixina y la alfa-2-macroglobulina, que estabiliza incluso las soluciones diluidas de bromelina. O sea, se mantiene unida y flota en la sangre. Eso es importante, antes no lo sabíamos. Varios estudios in vitro e in vivo indican que la bromelina en dosis adecuadas puede reducir o minimizar los síntomas asociados con varias enfermedades cardiovasculares. Esto tampoco estaba claro. Por sus propiedades anticoagulantes y fibrinolíticas, la fibrinolisis es lo que quita el trombo, la bromelina se utiliza para la prevención y el tratamiento de la tromboflevitis venosa. La bromelina induce la alteración de los trombos, reduce la aglomeración de las plaquetas y la viscosidad de la sangre. Por sus propiedades anticoagulantes y fibrinolíticas, la bromelina se utiliza para la prevención y el tratamiento de la tromboflevitis. También previene o minimiza la gravedad de la ingina de pecho, algo que no sabíamos, y el ataque isquémico transitorio, o sea, el ictus. En el cerebro. Los estudios en vivo demostraron que la bromelina, debido a sus excelentes propiedades fibrinolíticas, provocaba la disolución de la placa aterosclerótica con alta eficiencia. Esto tampoco lo sabíamos, que la bromelina podía... Nosotros conocemos el carnotián, que disuelve la placa aterosclerótica, pero la bromelina se incorpora, y con las dos juntas producen un efecto mucho más importante. Esto es importantísimo para los que padecen de isquemia coronaria, o sea, de obstrucción de las arterias del corazón. De eso hay montones de personas, y no nos lo estamos recomendando porque no estábamos bien claros sobre lo que hacía. Así que eso está subrayado para que no se nos olvide. Disolver las placas de aterosclerosis con alta eficacia. Además, 73 pacientes con trombofilevitis aguda que recibieron bromelina en combinación con analgésicos experimentaron una disminución significativa de los síntomas inflamatorios, como dolor, hinchazón y temperatura alta. Eso es importante porque los pacientes con trombofilevitis no saben qué hacer. Tampoco se nos puede olvidar. Aquí vemos entonces este cuadro que resume bromelina tres veces al día y le estoy diciendo que si el caso es grave cuatro veces al día porque ya vemos que no dura, se va muy rápido de la sangre para disolver las placas de ateroma que produce la aterosclerosis tanto coronaria como en el resto del organismo. Y lo podemos asociar al carnotián porque el carnotián también disuelve las placas. Así que carnotián y bromocetina juntas disolviendo las placas da un resultado sumamente importante. Tres veces por día o hasta cuatro veces por día. Este es un cuadro de lo que pasa. La flecha amarilla a la derecha indica que ahí hay una placa enorme ateroma. Eso es lo que la bromelina tiene que disolver para que la zona infartada recupere la circulación. Como ven, hay tíndres. Tengo con la conferencia ahora. Tengo con la conferencia ahora. Hola. Uy, Gustavo se fue de viaje. Bien, seguimos. Esto, por lo tanto, es de suma importancia. Este no era el tema principal, pero como lo vi y lo leí, dije hay que ponerlo porque no podemos dejar de estar al tanto de la trascendencia de este tema. Durante el infarto del miocardio, las investigaciones indican que la bromelina provocó un aumento de la fosforilación de la acatequinasa, la forma activa, y su traslocación al núcleo celular, lo que conduce a la fosforilación de FOXO3A. Eso es fundamental dentro de la actividad del núcleo, inhibiendo así la señal de muerte celular. Eso es importante para que la célula no muera durante el infarto. Esto se traduce en una disminución de la extensión del tejido muerto durante el infarto. O sea, que el infarto se reduce a la zona mínima que ya no se puede salvar. Se observó prevención de la falta de flujo sanguíneo y reducción del endema intersticial. Eso es importante. Mejora de la microcirculación y preservación del tejido muscular del corazón. O sea, tenemos en la provisitina entonces un excelente tratamiento pre, durante y post infarto. Los estudios muestran que los fármacos proteolíticos antiinflamatorios que inhiben la agregación plaquetaria y la síntesis de prostaglandina también se caracterizan por una buena actividad antitumoral. Chobotoba y sus colaboradores plantean la hipótesis de que el efecto inhibidor de la bromelina sobre el desarrollo del cáncer se debe a la prevención de los agregados tumorales plaquetas. Los tumores hacen agregados de células del cáncer con plaquetas y esas viajan y circulan y van de aquí para allá y llevan las metástasis. Eso es sumamente importante. La bromelina impide eso. Otro efecto importante inflamación crónica intestinal la colquia ulcerativa y la granulomatosa y el cáncer colorectal. Debido a las buenas propiedades antiinflamatorias de la bromelina y a los prometedores resultados in vitro hay grandes esperanzas asociadas a su uso en el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal crónica. Numerosos estudios indican que la bromelina inhibe la inflamación intestinal modulando la expresión y actividad de compuestos implicados en la inflamación. La inflamación crónica de los intestinos es una enfermedad grave en pacientes con colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn. La enfermedad intestinal autoinmune y la inflamación crónica que la acompaña a menudo pueden provocar cáncer colorectal. Así que la bromelina en una fase de prevención de que aparezca el cáncer colorectal cuando hay una colitis crónica. Se ha sugerido que la capacidad de la bromelina para inhibir la proliferación y metástasis de las células tumorales e inducir la muerte de las células tumorales puede deberse a sus propiedades proteolíticas e inmunomoduladoras. La capacidad de la bromelina para desencadenar la apoptosis es sin duda una de sus características esenciales que permite una inhibición eficaz del desarrollo y la proliferación del cáncer. Una evidencia considerable sugiere que la bromelina como agente anticancerígeno potencialmente prometedor afecta la expresión de muchos genes implicados en la muerte celular programada, la proliferación o la metástasis del tumor. Cada vez tenemos más información sobre lo que puede hacer la bromelina en un paciente con cáncer. se descubrió que la bromelina tiene una actividad anticancerígena eficaz contra las células de cáncer de mama de las variedades MCF7, MDA, MB231 y la GI101A, 101A. La bromelina no solo inhibió la proliferación de células tumorales y la formación de colonias, sino que también influyó en varios procesos bioquímicos críticos, lo que finalmente condujo a su muerte por apoptosis autofagia. Apoptosis, muerte, autofagia, autodigestión. Importante el concepto, se ratifica lo que ya habíamos mencionado. Sin duda, el principal mecanismo de acción de la bromelina en las células de cáncer de mama es la inducción de la apoptosis, que es la muerte celular programada. La muerte celular programada se lleva a cabo principalmente por vía mitocondrial con un aumento dependiente de la bromelina en la actividad de las caspasas 3 y 9. Las caspasas son las enzimas que se comen la célula por dentro, la digieren y la matan. El análisis de la expresión genética mostró que la bromelina también aumentó la actividad de las proteínas pro-apoptóticas de la familia PCL2. Estas son muy fuertes. Estas proteínas también acaban con las células, la PCL2, con una disminución simultánea en la expresión de sus socios anti-apoptóticos. Ellos tienen inhibidores, pero la bromelina bloquea los inhibidores y deja que PCL2 acabe con la célula. Al mismo tiempo, además de la inducción de la muerte de la célula cancerosa, se observó degradación enzimática del ADN. Eso es importante. Degradación enzimática del ADN celular. O sea, se acabó el núcleo. Inhibición del ciclo celular. No se multiplica la célula, no puede. En la fase G2M debido a la activación de inhibidores del ciclo celular. Eso es importante. Se ha informado que la bromelina aislada del tallo de la piña tiene un efecto antitumoral in vivo en modelos de leucemia P388, sarcoma S37, tumor acítico de Erlich, carcinoma de pulmón de Lewis, melanoma MPF10 y adedocarcinoma mamario ADC755. Que pueden ser atribuidos a los efectos inmunomoduladores y antiinflamatorios de la bromelina. Cada vez son más los tumores que se incorporan al efecto anticancerígeno que ella tiene. Un estudio preliminar anterior ha demostrado un efecto citotóxico. Citotóxico es que intoxica la célula significativo de la bromelina en combinación con el cisplatino. El cisplatino no es una quimio para matar e inhibir las células cancerosas in vitro. También se ha informado que el tratamiento con cisplatino induce inflamación. Esto es una cosa que no se sabía. La inflamación causada por el mismo cisplatino puede reducir la sensibilidad del cáncer de mama al tratamiento. O sea, el mismo cisplatino se enreda y se frena y promueve la progresión del tumor incluida la metástasis. Por lo tanto, se requiere control de la inflamación del tumor canceroso de mama que es triple negativo TNBC para mejorar el resultado clínico. Bromelina posee un importante efecto antiinflamatorio lo cual favorece el efecto antitumoral del cisplatino. Así que bromelina excelente combinación con cisplatino. Ya se está usando esta combinación en muchos tipos de tumores. La inflamación del microambiente triple negativo de mama y la inflamación inducida por fármacos quimioterapéuticos se han asociado con la metástasis y la progresión del cáncer de mama lo que puede conducir a un mal pronóstico. Estudios anteriores y revisiones han postulado que los efectos antitumorales y antimetástasis de la bromelina pueden deberse a su efecto antiinflamatorio. Eso permite una mejor respuesta al cisplatino. Fíjense cuántas cosas tenemos en planteamientos. Cáncer en piel. Significativamente la bromelina no solo redujo la proliferación de células cancerosas de la piel y provocó su muerte por apoptosis sino que también provocó una marcada inhibición de la expresión de la ciclooxigenasa 2 y la inactivación del NFKB al bloquear la fosforilación y la posterior degradación del factor de potenciador del gen de polipeptido del gelo que es el NFKB. Como la sobreinducción de COX-2 que es la ciclooxigenasa 2 a menudo está involucrada en la tumorigenesis o sea en crear más tumor y está regulada por NFKB la inactivación de estos genes dependientes de bromelina es probablemente responsable de sus mecanismos moleculares antitumorales. Además el tratamiento con bromelina redujo significativamente la transducción de la proteína quinasa regulada por señales extracelulares la ERK-1-2 la proteína quinasa BAP-PK activada por nitógenos P-38 y la actividad de AKT cuya actividad mejorada se correlaciona con el crecimiento tumoral. Todos esos efectos demostrados y estudiados hacen que el tumor no tenga capacidad para progresar. La inducción esto es en el eusebio meroides crónica la inducción de la vía apoptótica mitocondrial y el aumento del nivel de citocromo C BAD y BAX además de la reducción del BCL2 y de NFKB volvieron a ser cruciales la bromelina pero hay que detectar a través ok se lo da bien bueno la inducción de la vía apoptótica mitocondrial y el aumento del nivel de citocromo C BAD y BAX además de la reducción del BCL2 y NFKB volvieron a ser cruciales para las propiedades antitumorales de la bromelina frente a las células leucémicas ahora cáncer colorectal esto es interesante recientemente la ferroptosis ha sido identificada como una forma regulada de muerte celular otro mecanismo para la muerte celular que se caracteriza por la acumulación de peróxidos lipídicos que dependen del hierro una gran cantidad de estudios ha indicado que la ferroptosis juega un papel importante en la carcinogénesis y es un objetivo prometedor para el tratamiento de cánceres especialmente tumores que muestran resistencia a los tratamientos convencionales la ferroptosis en este momento se estudia muchísimo el desequilibrio entre la producción y la degradación de ros posiblemente no se acuerdan ustedes de ros son las especies reactivas de oxígeno o llamadas antes radicales libres que ya este término no se usa ros lipídicos intracelulares es el mecanismo central de la muerte celular mediada por ferroptosis si la capacidad antioxidante de las células disminuye el exceso de hierro iniciará la ferroptosis al producir ros letales a través de la reacción de Fenton y provocará la acumulación de ros en consecuencia además el agotamiento del glutatión GSH también es importante para la inducción de la ferroptosis y la posterior pero oxidación lipídica dependiente de nicotinamida adenina dinucleotidofosfato que es el NADPH por tanto la acumulación intracelular de los radicales libres ROS debido al exceso de hierro es la clave para iniciar la ferroptosis este es el mecanismo principal para la destrucción de los tumores de colon y recto otros mecanismos citados también contribuyen ferroptosis está en pleno apogeo no todos los tumores sufren ferroptosis son los de colon y recto aquí hay un esquema por la izquierda viene el hierro que dice fe ese hierro la presencia del hierro en combinación con la coxíma Q10 produce esta molécula que esta molécula es la antecesora de la ferroptosis pero el glutatión que es esto anaranjado detiene la molécula y la vuelve a cambiar pero cuando el glutatión se acaba la ferroptosis se produce cáncer colorrectal se sugiere que la que el ácido hialurónico sintasa 2 es una enzima por eso dice la la ácido hialurónico sintasa 2 desempeña un papel fundamental en la malignidad y se expresa de manera anormal en muchos carcinomas vamos a ver esto el ácido hialurónico o hialuronano es un componente esencial de la matriz extracelular que regula la rigidez del tejido mantiene la homeostasis del estroma y actúa como componente de señalización en muchos tipos de células descubrimos que la HAS2 o sea en la enzima regula la expresión del factor de crecimiento transformante beta TGF beta un importante componente regulador de la malignidad tumoral no podemos no podemos tomar productos que tengan TGF beta cuando hay sospecha posibilidad de tumor canceroso porque el tumor va a crecer y que la regulación de la malignidad del CCR mediada por HAS2 se produce independientemente de la vía mediada por el ligando HAS2 en conjunto nuestros hallazgos sugieren la importancia de esta enzima HAS2 en la regulación de la malignidad del cáncer colorectal y su potencial como objetivo terapéutico eficaz para el mismo tipo de tumor cáncer de páncreas se parece un poco al colorectal el estrólogo y denso del cáncer de páncreas es una barrera que impide el acceso de los fármacos quimioterapéuticos y al mismo tiempo establece una simbiosis proproliferativa con el tumor para que el tumor crezca por lo que muchos autores han sugerido atacar el estrólogo la proteína de la superficie celular CD44 es el principal receptor para la unión del hialuronano muchos tumores malignos muestran sobreexposición sobreactividad de ambos esto es particularmente significativo en el cáncer de páncreas se ha descubierto que la inhibición independiente de las células productoras del hialuronano inhibición de la síntesis del hialuronano y también de la expresión del CD44 disminuye la proliferación la motilidad la invasión y la capacidad metastásica de las células tumorales en el cáncer de páncreas por eso la bromelic bromelic es tan importante para tratar un cáncer de páncreas en vivo las dosis bajas y altas de bromelina unidas a N-acetilcisteína algo que se usa para la tos y las flemas bronquiales etcétera solas y con agentes quimioterapéuticos fueron seguras se observó una reducción muy significativa en el volumen el peso y en el K-I67 del tumor pancreático con la terapia bromelina más N-acetilcisteína y fue igual al tratamiento con gencitabina solo y mejor que el tratamiento con 5-fluoracilus además bromelina más N-acetilcisteína redujo significativamente la densidad del tumor en conclusión el efecto anticancerígeno de bromelina más N-acetilcisteína eso se ven en la farmacia probablemente esté relacionado con su actividad de depresión de la musina así como con su efecto sobre las proteínas implicadas en la detención del ciclo celular la apoptosis y la modulación del microambiente tumoral los resultados en vivo son alentadores y se considera la primera evidencia de la eficacia de bromelina más N-acetilcisteína en el cáncer de páncreas el cáncer de próstata responde con efectividad a la destrucción del hialuronan perdiendo su mejor escudo de protección y disminuyendo su volumen y actividad es decir que la bromelcisteína es excelente para el cáncer de próstata la lista de tumores bucoides con hialuronan es larga y en todo se obtuvo apoptosis aquí les voy a presentar todo lo que pude copiar de allí con la misma letra de allí todos esos son tumores que se pueden tratar con bromelcetina yo les recomiendo que saquen fotografía porque después me preguntan a mí todos esos son si ya sacaron la foto yo continúo porque ya vamos a terminar ¿cómo recomendarlo ahora ya que hemos aprendido cosas nuevas? se deberá ingerir una o dos cápsulas tres veces por día porque ya sabemos que se elimina a las ocho horas tenemos que ser muy cuidadosos en los casos que son muy graves mejores cada seis horas cuatro veces al día se recomienda asociarlo con N-acetilcisteína para un mejor resultado no puede haber alimento en el estómago o en el intestino delgado porque entonces no se asimila no deberá combinarse con café o con bicarbonato porque lo inactivan ni jugo de vegetales verdes porque se inactiva también eso deben copiarlo después me preguntan y ya yo no estoy no lo tengo delante no lo tengo al alcance de la mano y eso es un problema esto abarca demasiado concepto y hay que tener esta información almacenada y hemos terminado como ven han cambiado algunas cosas importantes dentro de la promesetina y esos cambios hay que tenerlos en información porque un error disminuye la efectividad y podemos no lograr el resultado esperado espero que a partir de ahora tengamos mejor resultado todavía de los que ya hemos tenido si hay alguna pregunta es el momento ahora de tratar de hacer la pregunta doctor Mena a lo mejor la pregunta es repetitiva y usted la ha puesto no hay ninguna contraindicación de la promocetina con quimioterapia si ya salió aquellas personas que son alérgicas a la piña por fe no que no la tome porque eso es piña ah bueno ok pero si se da si total hay gente que no puede ni oler la piña ok pero no hace ninguna interacción ¿eh? claro no hace no hace interacción con la quimioterapia ¿verdad? no 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 tiene nada que ver con eso perfecto pero si a los que son alérgicos a la piña que existen yo los conozco si hay pocos pero hay que tener cuidado con eso por eso es que hay que estar al tanto de todos los detalles porque miren eso yo siempre pensaba eso pero el mayor lo ha dicho y hoy me lo encontré y digo ah mira aquí está lo que yo pensaba que el que hable con la piña ni olerlo gracias doctor Mena bueno algunos llegaron demasiado tarde para hacer preguntas doctor una pregunta es la doctora Guinness dime doctora eh usted habló para el cáncer de próstata pero si tenemos un paciente con una hiperplasia prostática grado 3 la hiperplasia no no tiene nada yo no he mencionado para nada la hiperplasia prostática no pero te estoy preguntando si nada nada no tiene que ver con la bromestina es que no sirve no no se le debe no no porque no es cáncer son células que están hipertróficas pero no son cánceros ah perfecto está bien bueno gracias ok ¿qué más? ¿qué más? a los que pudieron llegar y oír algo porque claro esta revisión del tema de bromestina es importantísima esto va a haber que repetirlo porque al desconocer todo lo que se ha descubierto cometemos errores hacíamos antes un tratamiento cada 12 horas y ahora es distinto es cada 8 o cada 6 y ahí está la explicación ahí está cuando los estudios que demostraron que duraba poco tiempo en la sangre enseguida era eliminada entonces hay que aumentar la velocidad de la repetición de la dosis son cosas que hay que estar revisando constantemente la medicina es revisar todos los días para mantenerlo actualizado bueno pues hemos terminado si doctor es mejor que lo repita porque yo entré pero no sé me sacaron y volví a meter yo te vi cuando entraste y te vi cuando el sistema te sacó es que la internet está muy nada ya bueno pues entonces lo repetimos el sábado pero es que los sábados a veces hay tantas complicaciones tantos pacientes no el sábado yo no puedo siempre llego tarde después de las 8 bueno veamos si la semana que viene entonces porque estos cambios en las indicaciones hay que estar actualizado hay que saberlos no se puede uno quedar atrás bien hemos terminado que pasen buena noche buena noche feliz noche a todos buena noche buena noche la noche la noche Gracias por ver el video.